¿Qué es mejor, brownie o sándwiches? Como puede ser Smash o incluso, si queremos decirlo, el representante de PlayStation, el de PlayStation All Stars. Aunque bueno, el que en paz descanse, claro está. El más parecido, sin duda alguna, y de donde toma más idea, es de Super Smash Bros. Como podéis ir viendo. Sí que es verdad que es un poco más sencillo, es un poco más rápido. En el sentido de que los combos son muchísimo más fáciles de hacerlos. Que son muy básicos, la gran mayoría. Puedes encadenar golpes súper fáciles en cada uno de ellos. Y realmente es un juego súper accesible para todo el mundo. O sea, agradeces por eso mismo que sea Free to Play. Porque si no lo sabíais, es un juego que actualmente se puede jugar en todas las plataformas. Está en beta abierta, eso sí. Pero es un juego que cualquiera que tenga un ordenador medio decente lo puede jugar sin ningún tipo de problema. Como ya os digo, es Smash, pero sin problemas de conexión, claro está. El juego aún está en beta abierta. Y es una lástima que aún no nos dejen probar a todos sus personajes. Solamente hemos podido probar a cinco de ellos. A Wonder Woman, a Superman, a Perreno, a Granate y a Finn. El de hora de aventuras. Que es justo el que estamos controlando. Tanto Arya como Finn son considerados asesinos. Porque cada personaje tiene una clase en la que se divide dependiendo de los ataques que haga. Dependiendo del movimiento. Y sobre todo de la potencia de los ataques. Hay tanques, hay de apoyo, hay luchadores, matones, creo que se llaman en este juego. Y asesinos como es el caso de estos dos. Finn es bastante ágil, igual que Arya. Entonces este combate es considerado bastante ágil. Estamos recogiendo monedas, pero realmente no sabemos qué hacer con ellas. Porque claro, no hemos mirado el tutorial. Ese guantazo, por ejemplo, se va cargando. Porque como os fijáis, hay una barra de estamina abajo que se va llenando a medida que vamos golpeando. Que vamos realizando ataques, nos movemos y también con el tiempo, claro está. Entonces con ese ataque normalmente tenemos... Mira, como veis hay meteóricos. Eso sin ningún tipo de duda. Y con Finn es bastante fácil hacerlos. En este caso controlamos a un matón que entra el otro personaje que sirve de apoyo. Si estéis acostumbrados a jugar a juegos como Super Smash Bros. Este juego seguramente se os haga bastante, bastante facilón. O bastante al menos fácil de aprender. Como veis es un combate, pues bueno, bastante ágil. Porque al final el matón se mueve bastante bien en el aire. Y tiene ataques a distancia como ese puñetazo que acabamos de pegar. Como os fijáis aquí, no importa si caemos del escenario. Porque realmente no influye en absolutamente nada. Puedes escalar literalmente por todo el escenario que queramos. Y bueno, aquí hacemos un combo que la verdad nos sale bastante bien. Aunque debemos confesar que no sabemos cómo. World of Women es uno de mis personajes favoritos en multiversos. Es rápida, es ágil y tiene muchísimos combos. Es muy fácil hacer combos con ella. Y la verdad es que se disfruta más de lo debido. Aquí las esquivas, como veis, pueden servir también como para recuperar. Como ocurre también en Super Smash Bros. Creemos que las esquivas están demasiado rotas, excesivamente rotas. Podemos literalmente esquivar combos. Podemos abusar de ellas hasta el infinito. No hay ningún tipo de penalización. Podemos usarlas para recuperarnos en movimientos aéreos. Para redireccionar nuestro movimiento. Y esto lamentablemente es una de las peores cosas de multiversos. Porque cuando eres novato abusas muchísimo de las esquivas. Y cuando abusas de una mecánica que está tan rota. Funciona tan bien cuando eres novato. Es más difícil aprender a jugar en este videojuego. Comentar también que los escenarios son bastante simplones. Algunos se destruyen las paredes. Otros se destruyen algunos elementos. Pero en general son bastante simples. Hay como muchísimo un agujero entre medio de dos plataformas. Hay otro que es una casa que se va destruyendo. Hay otro que es unas plataformas que también se van destruyendo si peleamos cerca. Pero al final son tan sencillos y tan simples. Es que realmente no es su punto fuerte. Una de las particularidades de Wonder Woman es que es tanque. Sí, los ataques son muy rápidos. Pero prácticamente no echan al enemigo fuera del escenario. Es difícil encontrar movimientos que sean realmente potentes. Aparte de los cargados. De hecho, los combates aéreos son bastante simples y bastante sencillos. Así que es una lástima que todo se reduzca a echar al enemigo del escenario con, sobre todo, asesinos. Los tanques están demasiado dirigidos para jugar en equipo. En este caso encontramos otra vez a Finn contra Aria. Dos asesinas. Este Aria era bastante más hábil que el anterior que habéis podido ver. ¿Veis? Aquí Aria, por ejemplo, tiene una habilidad en la que lanza el cuchillo y luego se puede balanzar hacia él. Si nos toca ese mismo cuchillo, se acerca hacia nosotros. Es una de las cosas que más nos ha gustado de Multiversus. Porque hay muchísima variedad. Los personajes son bastante variados entre sí. Lo suficiente como para sentirse que puedes jugar diferentes con ellos. Pero la verdad es que muchos se manejan... Si los manejamos todos más o menos igual, acabamos haciendo bastante daño. Obviamente los podemos masterizar. Podemos volvernos súper buenos con ellos. Y este es el ataque que después, obviamente, mirando el tutorial, vi que se podían usar las monedas para hacer más daño con nuestra mochila. Como veis, cuando golpeamos, pues tenemos bastante, bastante rango de golpe. Además, Finn tiene la particularidad de que puede comprar en la tienda. Es que son tan variados entre sí entre los personajes que realmente no sientes que estés jugando siempre con el mismo. Sí que es verdad que los combos, los movimientos y los especiales se combinan muy igual. Mecánicamente se combinan muy, muy igual. Pero al fin y al cabo estamos usando a personajes que utilizan diferentes mecánicas y diferentes movimientos para realizar y derrotar a nuestro enemigo. Lo que sí que es cierto es que es una lástima que no existan los típicos ataques smash, que sean los definitivos, los que nos ayudan a echar al enemigo fuera del escenario. Creemos que Warner se ha olvidado un poco de esta mecánica. Aunque bueno, al final creemos que será cuestión de práctica y de que Warner vuelve a implementar estos ataques o añadir más potencia a ciertos movimientos. Comentar también que no nos gusta mucho que tuviésemos más de 22 años nada más empezar el videojuego. Sí, tenemos más de 22 años. ¿Qué pasa? Estamos jugando a este juego y probablemente los 100.000 personas que están jugando a ese juego tengan más de 22 años. Pero bueno, nos sentimos un poquito ofendidos, pero no pasa nada. Lo que no nos ha acabado de convencer de Multiversos es que es demasiado free to play. No diremos que son complicados de conseguir los personajes, pero sí que es verdad que recompensa demasiado, recompensa muchísimo que pases mucho tiempo jugando. Porque los personajes que se desbloquean tardas bastante en desbloquearlos. Nosotros, por ejemplo, para desbloquear a Tomy's Jerry tardamos unas 3 horas completando misiones que nos facilitan y nos dan más monedas. Completando también, subiendo de nivel a los personajes, porque cada personaje que consigamos tiene su propio nivel para conseguir habilidades, para conseguir nuevos bonificadores que nos ayudan en las peleas. Como por ejemplo saltar más alto, recibir menos daño, o incluso otros ataques que se combinan con estos. Sí que es verdad que las mejoras no se notan, los bonificadores no se notan en exceso. O sea, no notas una excesiva diferenciación entre una cosa y otra, menos los bonificadores finales que son los que más espacio ocupan, pero a la vez son los que logran marcar la diferencia en los combates porque modifican ciertos ataques de nuestros personajes. Podemos jugar cooperativamente contra la IA, podemos jugar contra uno contra uno, como el combate que estáis viendo ahora, o podemos jugar con grupos, equipos de dos. Esta es la parte más interesante, creo, de multiversos, que puedes combinarte, cada personaje tiene una clase y puedes combinarte muy bien con tu otro compañero. Hay habilidades que si las usas tú solo no sirven para nada o sirven para poco. En cambio, cuando estás con otro compañero, podemos usarla para generar, por ejemplo, escudo con nuestros aliados, ayudarlo a recuperar, crear una barrera antiproyectiles, como es este caso. Entonces, tenemos tanta variedad y podemos usarlo de tantas maneras diferentes que eso es una de las cosas que más nos ha gustado, porque hay combinaciones que pueden ser realmente letales. Otra cosa que nos ha gustado muchísimo de multiversos es que el multijugador lo apoya muchísimo. De hecho, jugamos contra este compañero que básicamente estuvimos todo el rato jugando con él, porque nos combinábamos bastante bien y al final el juego recompensó eso mismo, que la combinación entre dos personas hace que al final formes grupo, no pierdas a esa persona, porque al final si combinas bien con alguien, pues quieres mantener todo lo que puedas hasta que si quieres lo agregas a la lista de amigos. Pero realmente lo importante está ahí. Y nada más, hasta aquí básicamente son nuestras impresiones de multiversos. Estaremos probando más personajes a partir de ahora, pero como os he dicho, es una cosa que irá para largo, porque al final tenemos pase de batalla, tenemos skins, tenemos demasiados elementos que nos impiden disfrutar por completo y tener una experiencia al completo del videojuego en sí. Así que nada, os animo a probarlo, porque la verdad es que es muy divertido. Los combos son súper fáciles y sencillos de hacer. Te puedes sentir bien jugando a multiversos apretando literalmente dos botones. Y la verdad es que se agradece esta sencillez para las personas que quizás no están tan acostumbradas a los juegos de lucha. Así que nada, un abrazo a todos y... ¡Dadle caña! ¡Dale caña! ¡Sí! ¡Dale caña! ¡Suscríbete!